Entonces la tarea que vendría a ser como dije, la última nota de esta unidad y evaluar los últimos contenidos la unidad 3 que corresponde a una mitad la primera mitad que fue lo que vimos sobre Machine Learning y la segunda mitad que es lo que está ahora sobre computación de alto rendimiento que ya vamos a conversar, entonces esta tarea como que agrupa esos dos temas y la tarea en sí se llama los cabecinos que en realidad es el nombre de un algoritmo bien conocido y bien clásico muy simple que voy a explicar ahora y que el objetivo es que ustedes implementen y utilicen para clasificar un dataset entonces el ejercicio de implementarlo obviamente es simplemente como a modo de practicar lo que se ve lo que lo que estoy tratando de enseñarles de computación de alto rendimiento y después la parte como de evaluación del método esa parte ya tiene más que ver con lo que ya vimos de Machine Learning como evaluar un método de clasificación en particular entonces el método de los cabecinos como se ve en esta figura de acá primero por supuesto tenemos un dataset y ese dataset está etiquetado en nuestro dataset de entrenamiento ¿ya? que en general está restringido a atributos que sean numéricos continuos ¿ya? aunque o sea eso nos vamos a restringir nosotros no es que el algoritmo hay versiones para atributos discretos pero no vamos a llegar allá y la idea del algoritmo KNN es muy sencilla es dado un nuevo dato que es de cuadrado que no tiene etiqueta o sea es del conjunto de test o es un dato nuevo que yo nunca he visto entonces lo que yo tengo que hacer para clasificarlo es calcular la distancia que está marcada como estas líneas grises hacia los demás elementos del dataset que si están etiquetados ¿ya? y en base a esas distancias se selecciona un cierto número K que es lo que le da el nombre al método de vecinos entonces por ejemplo aquí hay una vecindad de K igual 5 5 vecinos una vez que has encontrado los K vecinos que están definidos aquí por esta línea punteada entonces el algoritmo simplemente procede en su forma más básica a hacer un voto de mayoría entonces gana la etiqueta que esté más repetida en este caso sería la verde los círculos verdes se puede hacer esta regla un poco más sofisticada por ejemplo incorporando no solamente la noción de mayoría de ejemplos sino también la distancia en sí por ejemplo si estos dos rojos si hay dos rojos vecinos pero están muy cerca del cuadrado negro entonces su voto podría valer más eso se llamaría entonces una decisión ponderada por distancia que es de hecho la que yo les voy a pedir que implementen acá entonces eso es como en esquemático el algoritmo obviamente tiene una formulación matemática que es la que les dejo acá aquí de hecho varias cosas que yo dije quedan como en el aire como bueno como mido la distancia entre los datos esa obviamente es una pregunta súper válida y después como implemento estas reglas y esa implementación es lo que yo les estoy mostrando aquí en esta versión digamos no esquemática ya sino matemática formal del algoritmo que como dije parte de asumir que tenemos un conjunto que tiene estas tuplas x y y donde y son las etiquetas y x vamos a asumir que es un un vector un atributo que tiene de dimensiones y que son todas reales continuas por simplificar y además porque por supuesto sabiendo eso podemos usar una función de distancia que opere sobre datos reales vamos a asumir también que el y es un es un es un número que va de cero a c donde c mayúscula es digamos la o sea en realidad es para el caso esto debería ser de de cero a c menos uno ya tenemos c clases de la cero a la c menos uno entonces los y son las etiquetas luego se dice que tenemos un segundo dataset que yo lo llamé t que es el dataset de test donde solamente tenemos ya las tuplas solamente tienen un componente que en este caso lo llamé z que son los atributos continuos y que vamos a asumir por supuesto que son atributos que que son equivalentes a los de x ya son los mismos atributos la única diferencia de t y e por supuesto es que t no tiene etiquetas ya ahora por supuesto en este caso vamos a tener unas etiquetas que es lo que nos va a servir para evaluar la capacidad del modelo entonces t no tiene etiquetas y el objetivo es clasificar los ejemplos de t usando los k ejemplos más cercanos de la base de datos e muy similar a lo que estábamos diciendo aquí entonces para eso hay tres pasos el primero es que tenemos que calcular la distancia de cada zi con todos los otros elementos de e para eso por supuesto tenemos que definir una noción de distancia yo les pido aquí que ocupen esta la distancia de Minkowski que es como una versión generalizada de la distancia euclidiana o sea para p igual 2 se recupera la distancia euclidiana para p igual 1 es la distancia de Manhattan entonces p es como en este caso un hiperparámetro del del algoritmo digamos cuál distancia uno va a usar pero cualquiera o sea p igual 2 o p igual 1 ambas funcionan para datos continuos por supuesto entonces una vez que yo calculo todas las distancias lo que hago es ver en esa en este arreglo de distancias cuáles son las k más pequeñas o sea cuáles son las k tuplas x y que están más cerca de z ya y finalmente lo que hago es calcular o estimar esta etiqueta predicha para z y que está que se fijan tiene un término el término del numerador que tiene relación con la cantidad de vecinos de la clase de la clase de la clase c o sea esto es un se fijan es un argumento máximo que para cada una de las clases c igual 0 c igual 1 c igual 2 yo lo evalúo y me quedo con la que es más grande y el término es proporcional a la cantidad de ejemplos de esa clase e inversamente proporcional a la distancia de esos ejemplos entonces esto puede ser grande porque hay muchos ejemplos de la clase que están cerca pero también puede ser grande porque la distancia de los ejemplos de esa clase es muy pequeña ya entonces esto es como se define matemáticamente como dije si no tuviera el denominador por ejemplo sería una votación por mayoría pero como tiene este denominador de distancia entonces es una ponderación anexo a esta tarea por supuesto vamos a seguir mirando lo que hay en la tarea pero antes quiero mostrarles este script que se llama funciones.py donde hay una implementación de KNN lo que yo quiero que ustedes hagan es justamente mejorar esta implementación porque es una implementación sumamente ingenua por ejemplo está haciendo aquí un doble for en todos los elementos para calcular todas las distancias y bueno esta es la función entonces que ustedes van a tener que optimizar entonces básicamente mostrarles aquí cómo se reflejan los pasos del algoritmo que vimos recién hay un argumento que es el K otro argumento la cantidad de vecinos otro argumento que es P que es como dije el hiperparámetro que define qué tipo de distancia estamos usando ya recibimos entonces los dataset el dataset de entrenamiento que es XY y y el dataset de test que es Z entonces primero se calcula una distancia entre una distancia entre todos los elementos de Z y todos los elementos de X entonces aquí de forma muy ingenua se está haciendo un doble for y se calcula la distancia según la expresión de la distancia de Minkowski que mostré recién entonces para cada distancia Y,J se calcula esta expresión que es la misma que que es esta misma que está acá después de eso una vez que yo tengo todas las distancias hago uso numpy.archsort y eso lo que me devuelve es o sea ordena el arreglo y me devuelve los índices entonces así yo puedo saber el índice del que está más cerca del segundo más cerca tercero más cerca etc y con esta operación de acá estoy cortando y quedándome con los K más cercanos luego una vez que hice ese corte viene la parte del criterio y aquí entonces está el criterio para cada uno de los ejemplos de test y para cada una de las clases ya las clases el C mayúscula aquí lo obtengo de Y o sea Y es un vector que tiene números enteros 0, 1, 2, 3 bla, bla entonces con 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 Unique lo que estoy obteniendo es las etiquetas que existen en este dataset entonces aquí estoy iterando con las etiquetas estoy iterando primero sobre cada ejemplo de test luego iterando sobre cada ejemplo sobre cada una de las etiquetas y calculando este criterio el criterio que yo les mencioné que tiene que ver con la cantidad de ejemplos que yo tengo y la distancia ¿ya? y luego me quedo con el argumento máximo que es la última parte entonces primero estoy calculando esto para cada uno de los C esta cosa y luego aplico el argumento máximo y recupero la etiqueta entonces correspondiente a Z y este es el algoritmo ingenuo entonces entonces instrucciones generales ah perdón una pregunta antes que todo sí o sea al principio al principio donde mostraba no el código en el la tarea eso el cuadradito ese no entiendo como o sea no no lo no lo no lo no lo lo puedo interpretar bien o sea como que uno en cada paso existe o es cuando es cero parte así como como no no entendí que es que es lo que no entendiste si lo puedes repetir por ejemplo ese ese cuadrado está como en el centro de todo eso es que el cuadrado puede estar arbitrariamente en cualquier parte el punto es que es uno solo es uno solo el cuadrado corresponde esto es para clasificar un ejemplo nuevo y aquí yo les voy a pedir que clasifiquen todos los ejemplos de t entonces esto este procedimiento se repite para cada uno de los zi para cada zi para cada zi aparece en distintos lados por ejemplo claro este cuadrado representa uno de los zi pero puede haber otro que esté por aquí abajo y otro por aquí arriba ok entiendo claro entonces por ejemplo mira te voy a mostrar la data aquí hay un dibujo de la data que yo les pido que ocupen que es este dataset sintético que se llama las dos lunas entonces tenemos los ejemplos del set de entrenamiento los azules que son los de la clase 0 y los los naranjos que son los de la clase 1 y todos los negritos que están atrás esos son ejemplos del set de test entonces cada uno de esos cruces negras corresponde a un cuadrado como este que está acá que le vas a tener que calcular la distancia la cantidad de vecinos y finalmente la etiqueta pero claro no se confundan porque esto es como el algoritmo para clasificar un solo ejemplo un solo ejemplo de test y esto que está aquí en funciones está clasificando todo el ejemplo de test por eso es que hay una iteración en todos los ejemplos de test para calcular las distancias y una iteración en todos los ejemplos de test para calcular las etiquetas pero si esto fuera para un solo cuadrado negro entonces este for de aquí y este for de acá no estaría esa sería la diferencia no sé si con eso quedó claro si bueno excelente entonces creo que está aquí instrucciones generales las mismas las mismas de antes formar grupo máximo tres estudiantes pueden ser por supuesto los mismos grupos de antes si alguien va a hacer algún cambio en su grupo que me avise para poder actualizar el Cibeduct con tiempo versionar su trabajo usando un repositorio privado de Github invitarme a mí y por supuesto a su compañero y la fecha de entrega tentativa es el martes 20 de julio a las 23.59 o sea dos semanas a partir de hoy pero igual yo estoy abierto a extender eso un par de días o sea yo entiendo que el el periodo de exámenes termina el viernes 23 y probablemente las notas tienen que estar puestas ahí entonces si el más cercano a la fecha del 20 voy a hacer una encuesta al igual como hice para la tarea anterior para ver si podemos dar un par de días más si es necesario y las instrucciones más precisas de la actividad entonces es primero considerar esta versión ingenua que yo les que yo les mostré aquí o sea esta función KNN que es ingenua porque tiene muchas como malas prácticas muchos errores que se adjunta usando los parámetros P y K por defecto entonces para esta primera parte no tienen que modificar K y P lo dejan por defecto y en primer lugar usar esta función create data para poder hacer necesitamos data para hacer el profiling entonces les pido que creen mil datos tal como está mostrado aquí y aquí se muestra cómo se usa esta función para crear mil datos y extraer el dataset de entrenamiento y el dataset de test entonces con esos datos se pide realizar un profiling completo de esta función KNN usando por supuesto todas las herramientas que están explicadas aquí en computación de alto rendimiento punto dos profiling que ya las vamos a las vamos a revisar enseguida pero que son principalmente timet process run y line process run entonces con este profiling el objetivo que ustedes analicen el código descubran dónde están los cuellos de botella que lo expliquen por supuesto reportar los resultados y comentar sobre esos cuellos de botella y en base a eso entonces viene la parte ese es el insumo para la parte dos que es programar una nueva versión de esta función KNN utilizando en este caso Cytone entonces bueno ya vamos a hablar de que es Cytone también porque ese es el material asíncrono de esta semana que acabo que subí como ayer o anteayer ya no recuerdo pero lo vamos a revisar entonces implementar una nueva versión de esta función KNN ingenua ups no sé para dónde se me arrancó ahí volví implementar una nueva versión de esta función KNN ingenua usando Cytone y por supuesto enfocándose en mejorar todos los cuellos de botella que encontraron en la versión ingenua en la parte anterior ya entonces una vez que han desarrollado su función de Cytone incorporando por ejemplo tipos fijos usando vistas para los arreglos y funciones de C que en este caso hay varias funciones aquí se puede ver que hay varias funciones por ejemplo np.power np.absolute que pueden reemplazarse por funciones de C entonces una vez que han hecho eso mostrar primero por supuesto validar que los resultados son equivalentes al de la implementación original eso para comprobar entonces que la implementación es correcta y segundo estudiar el speedup o sea medir el tiempo de la versión lenta completa y de la versión nueva y el cociente entre las versiones es lo que se conoce como el speedup y eso yo quiero que lo hagan en función del número de datos que se ocupan entonces van a obtener una curva de speedup y en eso culmina la parte dos o sea aquí es simplemente hacer profiling de la versión ingenua y este escribir una versión mejorada compararla con la ingenua después una vez que ya está su versión mejorada lista la idea es jugar un poco con estos datos y evaluar la calidad del clasificador entonces para el caso N1000 o sea este mismo que está acá lo que se pide es realizar un procedimiento de validación cruzada en el conjunto E para encontrar los mejores valores de K y P o sea todo esto anterior era con los valores por defecto pero eso no necesariamente son los mejores entonces la idea es que ustedes hagan una validación cruzada para encontrar K y P y una vez que encuentran los mejores valores usan esos mejores valores para evaluar en el conjunto de test y hacer un reporte completo de sus resultados incluyendo curvas de desempeño curvas ROC por ejemplo todas las métricas que vimos en la lección de clasificación y finalmente mostrar como estos son datos bidimensionales uno puede evaluar la frontera puede evaluar todo este espacio y obtener la frontera de clasificación similar a como yo mostré en el ejemplo del clasificador bayesiano ingenuo ya entonces ahí pueden tomar ese código de ejemplo y reproducir algo similar para este clasificador KNN por supuesto cada paso que ustedes hagan cada decisión que tomen reportenla justifiquen ya y comenten que no sea solamente una exposición de implementaciones entonces con eso vamos a revisar algunos puntos importantes de este bloque de computación de alto rendimiento que es por lo que cerramos finalmente este curso voy a tratar de ser breve entonces el primer esta primera primera entrada de este bloque es bien teórico una explicación solamente de a qué me refiero o sea definiendo algunos conceptos como eficiencia levantando el punto de que en general Python tiene un rendimiento bastante menor que otros lenguajes obviamente que eso es el costo que pagamos por la conveniencia que nos da Python Python por supuesto como saben es un lenguaje interpretado hay muchas cosas que el compilador hace o sea que el intérprete hace por nosotros como por ejemplo descubrir de qué tipo son las variables que nosotros estamos trabajando todas esas cosas de a poquito van creando como un overhead que hace que se tenga este menor rendimiento y en muchos problemas de ciencia de datos especialmente hoy en día con el famoso Big Data o sea la cantidad de datos es grande nuestros algoritmos deberían escalar y por supuesto entonces se produce como un conflicto como bueno yo tengo toda esta suite de librerías de Python que me permiten hacer análisis pero también tengo muchos datos y entonces ¿cómo resuelvo este problema? o sea tal vez partí mal usando Python y debía haber ido a programar yo en C todas mis cosas y la respuesta es que no es que hay muchas opciones de conectar Python con C que es súper bueno tenerlas en mente y por supuesto además que por algo vimos las librerías de cómputo científico que vimos en este curso es porque por debajo esas librerías usan Fortran usan C se conectan a librerías a librerías de alto desempeño como son MKL o Open Blast pero en el caso de que yo quiera implementar un modelo que tal vez no está ahí ahí viene el problema como si yo quiero implementar un modelo como por ejemplo la regresión de Poisson que ustedes hicieron en la tarea 2 que a propósito espero si alguien si alguien tiene algún comentario de las notas y eso por favor que me que me escriba y se me fue se me fue un poco el hilo bueno ustedes entonces implementaron esta regresión de Poisson la implementaron con NumPy por supuesto pero pero eso tampoco es tan hay hay maneras de de implementar este modelo y que sea mucho más eficiente ¿ya? y eso es lo que se encarga un poco de 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 ver esta parte esta parte del curso entonces bueno lo que sigue son simplemente definiciones que es optimizar un código algunos consejos digamos obviamente no están como escritos en piedras es como una colección de de buenas prácticas que que rondan rondan por ahí y otras un poco de mi cosecha creo que es importante por ejemplo siempre responder estas preguntas como en qué momento es adecuado optimizar por qué estoy optimizando y dónde ¿ya? típicamente de hecho esta esta cita de Donald Knuth es súper como famosa y usa en todas partes que dice que la optimización prematura es la raíz de todos los males porque primero tu código tiene que funcionar y dar el resultado esperado si no entonces no pierdas el tiempo optimizando asegúrate que primero las cosas estén funcionando bien luego optimiza entonces eso es lo que yo estoy tratando de que ustedes tengan con esta con esta tarea o sea este código ya funciona ya hacen la clasificación pero es lento entonces ustedes se encargan en este en este caso toman un código que ya está implementado y lo mejoran que es de hecho una tarea que no es tan extraña porque como dije por supuesto las librerías que utilizamos son bastante completas pero obviamente nos pueden implementar todas las ideas nuevas que van surgiendo de todas las disciplinas distintas entonces es muy común de repente encontrarse una rutina en Python así que implementen un método nuevo y que por supuesto nadie la pesca porque es terrible lenta entonces ahí es donde una persona que sabe más de informática tal vez que es menos data scientist pero más informático puede pescar este código y obviamente mejorarlo y la idea en este bloque es justamente ver algunas formas de hacer eso que no sean como digamos meterse obviamente a programar en assembler porque no es la idea o sea yo quiero que siga permaneciendo como una que siga habiendo como una curva de aprendizaje que no sea tan pronunciada porque si no como que se pierde un poco la gracia de estar usando Python entonces cuando por qué y dónde y el dónde obviamente tiene que ver con lo que sigue que es profiling entonces profiling es como que se traduce un poco el español se traduce como perfilado aunque yo como que nunca he escuchado ese término no sé si tal vez hay un término más adecuado por eso no lo quise no lo quise traducir pero profiling es básicamente hacer como una radiografía un escaneo de tu código ya de hartas aristas y de hartas visiones distintas porque tú puedes hacer un profiling en términos de los tiempos pero también en cuántos recursos consume tu voy a agrandar un poquito la letra de cuántos recursos consume tu programa por ejemplo cuánta memoria consume cuánto acceso a disco si es un programa que es en red cuántos recursos de red consume entonces el cuello de botella puede ser en el uso de recursos o en tiempo de ejecución en general los problemas que tienen que ver con data science que como dije tienen que ver con big data son más problemáticos en el uso de CPU y por ende nos interesa casi siempre medir tiempos de ejecución y optimizar tiempos de ejecución aunque también en algunas ocasiones puede ser el cuello de botella la memoria o el disco pero lo más típico es el CPU y eso es lo que está como concentrado un poco en esta lección entonces profiling es hacerle una radiografía a tu código encontrar los sectores críticos yo les puse aquí de nombre los cuellos de botella porque esos son los que donde uno debería optimizar si hay una parte de la rutina que en realidad se llama un par de veces y no cuesta nada o cuesta muy poco entonces ¿para qué perder el tiempo optimizando esa parte? y todo este este cuadernillo y en realidad los que siguen también se basan en este ejemplo un ejemplo que se conoce como el fractal de Julia o sea el fractal es una estructura autorrepetitiva típicamente una función matemática que se que tiene que se itera por una cierta y que tiene como una recurrencia y que produce estos patrones esas son sus características entonces este es un tipo de fractal el fractal de Julia y aquí estoy mostrando el código que estoy usando para generarlo y el fractal de Julia es interesante porque es como o los fractales en general porque son básicamente una operación que está solamente limitada en cómputo prácticamente o sea aquí no hay datos aquí esto es como una simulación yo puedo crear un fractal todo lo grande que yo quiera y por supuesto eso lo que me va a hacer es que cada vez me voy a demorar más en hacerlo entonces este era el ejemplo y aquí viene entonces como nuestros primeros profiling con IPython obviamente la idea es usar las herramientas de IPython que son súper buenas y que ayudan mucho para hacer esto y la primera parte se basa en medir tiempos de ejecución y hay varias magias de IPython que sirven para esto la primera es Time que es como la más rudimentaria que uno hace porcentaje Time de la función que tú quieres evaluar y te devuelve el tiempo total tú puedes ver el tiempo de usuario de sistema etcétera pero obviamente se queda un poco chica aquí hay un ejemplo bueno está midiendo el tiempo del fractal de Julia pero esto es un poco chico porque solamente me da el grueso el tiempo total yo con eso podría comparar dos rutinas pero no voy a poder entender mejor cuál es la parte lenta de mi rutina en particular la magia después está la magia Time Meet que es una versión un poco más sofística que Time porque Time se fija en lo que hace es correr la rutina una vez y devolverme el tiempo pero si yo la corro de nuevo me da un tiempo distinto ¿ya? eso es los tiempos en general tienen por supuesto una parte determinista que depende del programa que tú estás corriendo pero además hay una parte como un poco más impredecible no obviamente no es aleatoria tiene explicaciones pero es un poco impredecible porque el computador está prediciendo constantemente dónde debería usar un caché los objetos en memoria se están moviendo entonces yo corro una cosa y la corro de nuevo un ratito después y me da un tiempo distinto porque es un escenario distinto entonces lo más adecuado no es medir el tiempo una vez sino usar Time Meet que Time Meet lo que hace es como es como Time pero lo hace varias veces y después te devuelve el promedio ¿ya? entonces es así así de simple Time Meet yo le digo cuántas repeticiones hace y me devuelve finalmente el tiempo promedio la desviación estándar y algunas otras métricas bien sencilla entonces aquí hay un ejercicio formativo con una explicación con la explicación después paso a paso de cómo se desarrolla y todo esto ha sido hasta ahora tiempo total ¿ya? o bueno o manualmente medir yo el tiempo función a función pero hay maneras un poco más sofisticadas de hacer eso de forma automática la primera está basada en este módulo de Python un módulo nativo que se llama cprofile ¿ya? y que nos provee de una magia que se llama p-run que yo la llamo de mi función y me va a devolver una tabla que se ve como así obviamente en el libro este yo no puedo mostrar eso en vivo pero le tomé una captura a cómo se ve la tabla que yo obtengo cuando hago cuando ejecuto el make fractal la función que me dice cuántas veces yo llamé entonces esto ya me da un poquito más de información más interesante me dice cuántas veces yo llamé a tal función cuánto tiempo acumula cada una de las funciones obviamente esta rutina tal vez me hace pensar que no es tan buen ejemplo porque tiene dos funciones entonces es una tabla bien breve y como media obvia obviamente la rutina la parte más lenta es la parte que está calculando como pixel a pixel de la imagen pero en un caso más general de todas formas es súper interesante contar con esto número de veces que se llama cada función el tiempo total en cada función y yo lo puedo ver en por función o lo puedo ver acumulado y me da varias opciones por supuesto ver la tabla es una opción a veces a mí de hecho yo considero un poco más más útil especialmente si este programita tal vez ver la tabla no es difícil pero en un programa más complicado más grande más funciones podemos usar visualizaciones como esta que es de un programa que se llama Snakebiz uno lo instala con conda te crea una extensión y automáticamente entonces con Snakebiz me va a hacer un p-run como estaba mostrando acá y me va a flotear el resultado entonces aquí puedo ver por ejemplo make fractal demora 2,51 y esta función lenta pesada que es evaluate z demora 2,14 y hay otras otras cosas que están que es como puro overhead de las funciones que está aquí arriba y si yo tuviera más funciones aquí adentro de esto entonces obviamente vería más detalles entonces eso es p-run y make fractal y el último que yo creo que lejos este es como el más choro lamentablemente no tiene no viene como por defecto entonces hay que instalarlo con la install line profiler después cargar la extensión que viene con esto que se llama line profiler y eso crea una magia que se llama lp-run que si se fijan una debilidad tal vez de p-run es que es una todavía información bastante gruesa porque me está diciendo cuánto demora cada uno de los métodos incluso hay algunos métodos que yo ni siquiera llamé como que los llama el intérprete a mí me interesaría más saber cuánto demora cada línea que yo escribí eso yo creo que es lejos la información más interesante entonces con lp-run se obtiene se obtiene una tabla similar a la anterior pero que va línea cuántas veces se llamó esa línea cuánto tiempo toma esa línea y el tiempo total por supuesto dividido por la cantidad de llamadas y ahí ya tenemos como toda una suite para hacer profiling y aquí hay un ejemplo formativo donde se puede ver el resultado para MakeFact después está el tema de la memoria también aquí hay no es bien breve pero hay algunas instrucciones de cómo hacer profiling de memoria en ipython yo para la tarea les pido solamente profiling a nivel de tiempo ya una comparación a nivel de tiempo entonces ese era el primero después el número 3 que se llama optimizando código python la anterior era solamente para descubrir cuellos de botella y este se enfoca en cómo optimizar python pero todavía sin ocupar cosas más allá de python que es lo que viene después con Cyton entonces aquí recalco el punto de que si yo en python hago z igual a x más y por debajo el intérprete está haciendo muchas cosas pues tiene que inferir el tipo de x inferir el tipo de y escoger una suma apropiada porque recordemos si estuviéramos en c una suma para flotantes una suma para para doubles una suma para enteros en realidad son funciones distintas y finalmente retornar por supuesto el tipo correcto para z según lo que inferir para x y y entonces todo eso es overhead 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 que hace que esta función que hacer esto en python sea mucho más lento que en un lenguaje como c así que esta simpleza bueno python nos da simpleza pero al costo de la eficiencia obviamente hay algunos detalles sumamente importantes que es lo que es lo que se trata aquí que claro existe este overhead pero podemos minimizar el overhead ya podemos minimizarlo con un conjunto de buenas prácticas que yo resumo como conocer el lenguaje o sea el error típico es que uno por ejemplo aprende a programar primero en c por lo menos yo aprendí así aprendí a programar en c primero y después conocí python y le mandaba for a todo porque en c yo le mandaba for a todo entonces pensaba que en python eso estaba bien y nada que ver pues está súper mal en python un for es como la lentitud máxima entonces a eso me refiero con conocer el lenguaje por supuesto su experiencia puede ser distinta porque en realidad creo que ustedes vieron python primero después vieron c y ahora están viendo como python de nuevo entonces como que se dieron se dieron toda la vuelta pero la lección yo creo que sin importar el lenguaje que uno ocupe por supuesto hay que conocer el lenguaje y no tratar de usarlo como si fuera otro lenguaje y eso especialmente para python porque cuando uno hace eso paga el precio que es el precio en cómputo entonces cuando conocemos el lenguaje y usamos la sintaxis podemos obtener muchísimo muchísimo speedup haciendo unos pequeños cambios luego luego si tenemos un problema que está basado en arreglo por supuesto no usemos las cosas nativas de python sino que usemos numpy y vectoricemos ahí también se gana un montón y finalmente si es que no hay ninguna función de numpy que nos sirva no hay ninguna estructura de datos que nos sirva entonces podemos escribir una estructura de nosotros en cyton y eso nos va a dar un puente entre python y c que es mucho es mucho más fácil que usar la api de c de python ya eso bueno hay un aquí hay una nota dice en la clase siguiente veremos cómo aprovechar la arquitectura cpu multinúcleo pero eso no es la clase siguiente sino que es la número 5 que es una lección opcional que yo voy a subir durante la semana que no se las pido en la tarea entonces queda como el que la quiere la revisa que es como cómo hacer cómputo paralelo en python que tampoco es tan trivial pero eso como les dije va a ser opcional y yo les voy a avisar cuando esté listo entonces este el número 3 se basa en estos dos primeros conocer el lenguaje y vectorizar después el 4 se basa en cyton entonces conocer el lenguaje grave error ya lo dije usar python como si fuera C python tiene gran cantidad de funciones y librerías estándar estructuras de datos etcétera es bueno tener una idea más o menos de cuáles existen siempre antes de implementar algo yo revisar si ya existe si alguien necesita más bibliografía como más detallada para python les dejo aquí algunos libros yo aquí parto con algunos consejos consejos súper generales de de como como las tal vez las mejores prácticas extraídas de acá y de mi propia experiencia la primera es ya lo dije lo adelanté no uses for si hay una función nativa entonces no usar for esto sería hacer una suma como estilo C la suma de un arreglo ir de uno por uno acumulando eso es pésimo toma 17.3 milisegundos entonces aquí ahí va mejora mejora la primera mejora es por ejemplo que tiene que ver con conocer el lenguaje es que yo en vez de hacer esto e ir como en C yo hacía int i igual cero i menor que tanto i más más y eso es como así como sería en python aquí en python yo no tengo que hacer eso pues yo puedo iterar inmediatamente sacar elementos de una lista sin tener que como inventarme los índices y eso ya es casi el doble de rápido con ese cambio todo microscópico minúsculo y que uno no podría tal vez sospechar de que de que va de que va a ser influyente entonces si tenemos listas extraigamos directamente de las listas no hagamos esta tremenda vuelta carnero de sacar el índice después de evaluar porque es más lento lo segundo es que si en este caso estamos haciendo una suma de una lista entonces usemos por ejemplo las funciones nativas de python python tiene una función nativa suma que suma todos los elementos de una lista entonces yo puedo simplemente construir la lista con una comprensión de lista y sumar y eso ya también le gana al que está aquí arriba finalmente este también le vuelve a ganar esto ya es como juntar más funciones nativas se salta la comprensión de lista y en vez de eso la construye con un map se mapea la función valor absoluto aplica la función nativa valor absoluto a todos los elementos de x con map eso lo convierte en una lista y eso lo convierte y eso después lo suma con la función nativa y eso es más rápido 4.78 milisegundos cuando originalmente teníamos casi 20 entonces con un par de cambios y hasta el código que va está más lindo no sé si es esto nomás ahora y antes era todo este tremendo mamotreto y a los otros no los voy a decir en tan detalle como este para no perder tanto tiempo pero los consejos son por supuesto no reinventar la rueda python collection tiene un montón de estructuras de datos ya aquí está el ejemplo de yo implementando mi propio contador cuánto demora versus usar un contador de collections entonces si uno quiere listas fifos etc todas las cosas que a uno se le puede ocurrir la mayoría ya están en collections lo segundo es que hay bastante existe overhead overhead de llamar a funciones entonces fíjense estos dos ejemplos aquí yo creé una función que hace x cuadrado más uno y aquí estoy haciendo simplemente x cuadrado más uno directamente en una comprensión de listas y bajé de 23 milisegundos a 13 milisegundos solamente por esta tontera de estar llamando esta función o sea hay un overhead de llamar funciones en python que es considerable y esta operación que es como reemplazar la función como por lo que hace la función que es como se llama inlining en inglés ya entonces esto bastante interesante también si inescapablemente yo tengo que hacer un for a veces lamentablemente no podemos escapar y tenemos que hacerlo entonces yo ya dije que si tenemos que hacer eso por lo menos extraigamos los elementos de la lista como está aquí pero además podemos ganar otro poco haciendo variables locales entonces fíjense este ejemplo donde la función append aquí estoy llamando la lista punto la función o sea resultados de la lista y estoy llamando su método append y aquí simplemente guardé previamente el método append y lo llamo directamente y esto es 25 milisegundos versus 18 nuevamente bajé un poco de tiempo sin mucho esfuerzo lo mismo con esta función llamar a math punto seno es mucho más rápido si yo la dejé como local guardadita de antes y después llamo seno esos cuatro consejos principalmente que tienen que ver con conocer el lenguaje y después si es que ya tengo si estoy definitivamente trabajando con cosas vectoriales vámonos al mundo de la vectorización trabajemos todos los arreglos siempre que podamos con Nampai esto ya se vio en la unidad 1 que tiempo cuando vimos Nampai hablamos un poco de vectorización pero aquí el enfoque está como en el tema del rendimiento entonces aquí está básicamente algo similar a lo que teníamos antes pero esta vez con Nampai si tenemos operaciones for que se aplican elemento a elemento ese es un candidato directo para hacer una vectorización entonces aquí la operación suma de los elementos en realidad perdón la operación x cuadrado más x de todos los elementos de un arreglo la diferencia entre hacerlo en Python y hacerlo en Nampai es abismal 31 milisegundos versus menos que un milisegundo ya 0,2 milisegundos entonces es tremenda la diferencia en lo que se puede ganar después lo mismo similar a operaciones lógicas que trabajan sobre arreglos un tema similar para las operaciones in place que era lo que ya dijimos antes el broadcasting automático que hace Nampai cuando quiero operar arreglos que son de distinto tamaño también hay que aprovecharlo y algunos otros detalles como por ejemplo dependiendo de la función que yo estoy usando si yo tengo matrices las matrices se pueden ordenar en memoria de distintas formas se dijo eso en la lección asíncrona de Nampai que puede ser por fila o por columna y algunas funciones van a revisar los datos columna a columna y otros fila a fila entonces una convención puede ser más conveniente que otra dependiendo del caso y yo con los flags puedo verificar en qué convención está y además puedo también modificarlo puedo modificar eso con una transposición o cambiando simplemente el argumento entonces lo último que hay aquí es tomar el ejemplo formativo que vimos que mostré antes el ejemplo del fractal de Julia que se fijan tiene varias cosas tienen doble for que es una operación que fácilmente puede ser vectorizada esto también aquí hay varias operaciones que pueden ser vectorizadas entonces la idea es tomar todo eso en este ejemplo formativo tomar este código y aplicar todo lo que se vio antes resultando en este función make fractal que está vectorizado vectorized que primero crea todos los elementos de ZI todos los de ZR construye esta matriz gigante y calcula este loop pero con toda la imagen en vez de punto a punto entonces básicamente dice desaparecer todo este doble for y en vez de eso se está calculando en todos al mismo tiempo el resultado es idéntico por supuesto numpy.allclose sirve para verificar que todos los elementos de este vector y de este vector o en realidad de estas matrices son iguales eso sirve para les va a servir en la tarea también para verificar que los resultados de dos elementos de dos algoritmos son iguales y después en términos de tiempo estamos hablando de 380 milisegundos versus 1,6 segundos un segundo y medio entonces se ganó bastante y por supuesto quedan unas mejoras propuestas y podemos ir incluso más allá si seguimos teniendo cuello de botella y numpy no nos salva entonces lo último que queda es esto de acelerar python con cyton que es lo último que ya les voy a comentar y con eso ya cerramos bueno para eso primero se explica un poco qué es qué es la API o sea cómo funciona python por debajo python está escrito en C tiene una implementación que es este intérprete que todos usamos que se llama cpyton no es el único hay otros intérpretes escritos en otros lenguajes y si yo quiero escribir una función nativa entonces la tendría que escribir con esta API pero eso es como la API es bien enredada es bien difícil de ocupar ahí la curva de aprendizaje se pone empinada y por eso es que han surgido algunos proyectos que buscan conectar python con C de forma más directa más simple y cyton es uno de los que ya lleva como más trayectoria que está más establecido entonces cyton es básicamente extensiones de C para python entonces uno sigue escribiendo en un lenguaje muy parecido a python pero le agrega algunas cosas entonces una de las cosas por ejemplo que le agrega es los tipos estáticos que python no tiene python tú nunca defines que la variable es un int o un double etc en cambio cyton sí entonces les voy a mostrar bueno aquí hay una función como formativa nuevamente que les recomiendo que la revisen porque hasta se parece un poco a la de los vecinos más cercanos entonces es una función que está escrita primero en python puro y en numpy y que esta de aquí es la que yo voy a tratar de modificar la que se trata de modificar con cyton en esta lección es más fácil sitonizar un código en python puro que un código en numpy y el resultado de sitonizar esto finalmente vamos a descubrir que es mejor más rápido que numpy entonces aquí está la diferencia bueno python puro demora 4 segundos y numpy demora 40 milisegundos y la pregunta es ¿podremos llegar a algo más rápido que esto? la respuesta es que sí entonces primero cómo usar cyton esto es clave con conda lo instalamos y eso nos crea una magia que se llama cyton que la tenemos que cargar como se muestra aquí y eso significa que después yo le puedo poner esta magia a un bloque de jupiter y esto se va a interpretar como código cyton y se va a compilar y se va a producir una función distancia para cyton inocente como está llamado aquí que yo voy a poder acceder como se puede ver aquí desde cualquier otro bloque entonces es súper conveniente por supuesto cyton se puede trabajar fuera de jupiter y fuera de ipyton pero ahí uno tiene que hacerse su makefile y compilar a la antigua esto es como que te lo hace todo por ti así que igual se agradece entonces tomé la función la citonicé la corrí y el resultado es que demora 3.44 segundos o sea más rápido que el python puro pero todavía ni cerca al nampak pero eso es porque todavía no hemos hecho nada aquí yo les dije que cyton lo que nos da es o sea lo que nos permite es especificar el tipo de las variables y yo aquí no lo he hecho y mientras no lo haga no voy a ganar mucho igual algo se gana de 4.2 a 3.4 pero para que vean a continuación todo lo que se puede ganar entonces va mejora a mejora haciendo mejoras incrementales la primera que es la más obvia y la que ya he adelantado es especificar que la variable tiene un tipo ahí cyton tiene un keyword especial que se llama cdef ya que sirve para especificar un tipo para una función el retorno de una función o para una variable entonces aquí hay una variable con tipo double aquí hay un arreglo con tipo double y aquí está el código modificado donde ahora dice cdef int cdef int cdef double etc ya y eso nos bajó de los 4 segundos y tanto a 6.29 milisegundos o sea fue harta la ganancia todavía no le ganan al nampak pero ya vamos vamos hacia eso la segunda mejora es que que viene de hacer un profiling de hecho uno hace un profiling desde el código y uno notaría que una de las cosas más lentas es esta de aquí que es llamar a la función raíz cuadrada de nampak y mi sugerencia es que no usen la función de nampak pues si estamos en cyton llamemos a la raíz cuadrada de c entonces aquí yo estoy mostrando como yo puedo tomar una función de la librería más punto h de c y llamarla desde cyton entonces aquí está aquí la estoy llamando en esta línea yo estoy reemplazando el nampak punto raíz cuadrada a la raíz cuadrada de c y eso nos da 6.16 milisegundos entonces con eso ya le ganamos le ganamos finalmente a nampak y todavía hay varias mejoras más por ejemplo deshabilitar comprobaciones porque python siempre está verificando que tú estés dentro si estás iterando en un arreglo quiere estar seguro de que tú estás dentro del arreglo yo puedo deshabilitar eso para ir más rápido pero por supuesto con más inseguridad entonces aquí está eso se hace con estos decoradores ahí estoy eliminando dos decoradores que es el chequeo de estar adentro como les dije del arreglo y el grab around que si recuerdan python si yo puedo indexar con menos menos 1 menos 2 y eso python lo interpreta como ah quiere el último o el penúltimo y eso en c no existe entonces yo puedo deshabilitar esa comprobación andar incluso un poco más rápido otro detalle es que como ahora yo especifique tipos significa que mi código se vuelve menos flexible entonces yo escribí para doubles y si le doy un float el código falla como se ve aquí y eso se puede solucionar para este caso particular usando tipos fusionados entonces yo puedo definir con este keyword ctype def fused un tipo que en realidad es dos tipos entonces aquí estoy mostrando como escribo un nuevo tipo que es float32 y float64 al mismo tiempo y eso va a hacer que Cyton automáticamente me construya funciones para float y para double y yo no tengo que hacer nada es como tremendo y bueno el costo de hacer eso en realidad no es significativo y finalmente el ejemplo del fractal de Julia una vez más usado como ejemplo formativo con una versión en Cyton donde están usándose todas las cosas que se ven aquí los tipos definidos las comprobaciones los llamados a funciones de C en este caso no hay ninguna pero bueno también sería bueno usarlos si es que hubiera y eso nos da un tiempo de 19.7 milisegundos 19.7 milisegundos que con eso ahora podemos dibujar un fractal mucho más grande en mucho menos tiempo imagínense en Python el mismo fractal demora 2 segundos ya estamos hablando de varios órdenes de magnitud de diferencia eso eso con respecto a estos tópicos ahí tienen como un resumen a toda velocidad de que se trata cada uno con énfasis en que cosas les pueden ser útiles yo creo que en este caso en el caso de la tarea más que yo creo ustedes van a tener que usar ambos o sea el tipo fusionado tal vez no pero todas las otras mejoras la 3, la 2 y la 1 la deshabilitación de comprobaciones los llamados a funciones y los tipos estáticos que son como la clave 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 de Cyton todo eso lo van a tener que ocupar así que eso yo por supuesto esta es la última reunión presencial pero yo voy a seguir atento a cualquier consulta que haya por Slack de la tarea anterior de esta tarea si de repente necesitan una reunión con un video call también puede ser si lo organizamos con tiempo estoy un poco saturado pero siempre puede haber un espacio en la agenda y nada espero que hayan disfrutado del curso que hayan aprendido cosas interesantes yo sé que algunos hay de todo aquí gente como bien joven gente que ya está terminando la carrera que tal vez muchas de estas cosas ya las vio en otros cursos y eran tal vez no eran ninguna sorpresa pero de todas formas espero que que lo hayan lo hayan disfrutado este libro con este material siempre van a poder consultarlo y a mí también siempre pueden hacer mi pregunta voy a detener la grabación